Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con el videojuego Xenogears. Este es el video número 15, creo 15 o 16. Estábamos en la prisión del bloque D con Faye, ahí le tenemos. Y bueno, pues la estábamos investigando. No sabemos muy bien cómo hemos llegado, sí que es cierto que intentamos hacer una emboscada al ejército enemigo y bueno, pues no han salido las cosas como esperábamos. Y vamos a hablar con este personaje, que no sé si será relevante o no, pero parece que algo importante sí que nos va a decir, ¿vale? Antes de empezar, como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del video tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord y bueno, y todos esos sitios tan interesantes a los cuales estáis invitadísimos a uniros. Venga, vamos a hablar aquí con el colega. El hombre bestia. ¡Oh, me presentaré! Me llaman Hammer, el proveedor. Ha pasado mucho tiempo desde que un criminal tan poderoso viniera al bloque D. Jeje, te has hecho muy famoso en esta ciudad. Eres el centro de atención, nen. ¿Me puedes dejar de llamar eso? Me llamo Faye. Hammer, el proveedor. ¿Te molesta? Es que no sé si ha dicho eso como si fuera él el nombre o... Bueno, ni que te estuviera insultando algo. Igual quieres que te llame de usted o algo parecido. ¡Oh, haz lo que quieras! Entonces, perfecto. Continuaré llamándote como me dé la gana. Escuché que eres muy fuerte, hermano. No muchos tienen rango A. Estoy impresionado. Y además, hermano, pareces diferente a los demás prisioneros. Diferente, ¿eh? Bueno, tú tampoco pareces muy normal. No te estoy insultando. Solo es una corazonada. No te lo tomes a mal. Oh, y si tienes algún problema, dímelo. Siendo proveedor, tengo muchos contactos. ¿Ya está? Hermano, ¿no parece que falla algo en el bloque D? ¿Algo que encontrarías en otros sitios pero que aquí es imposible? ¿Qué opinas, nen? Algo debería haber. Habrá que mirarlo. Sí, la tienda de objetos. Y no olvidemos la tienda de armas. ¿Necesitas algo? A ver, objetos. ¡Objetos! ¡Objetos! Tengo 12 AquaSouls. No sé, voy a comprarme dos de estos. Vamos a ver en accesorios. Y en otra parte sería demasiado caro. Sí, deberías conocer la bolsa de Ether de Hammer. A ver... Esto es lo mismo de antes. Habrá que mirarlo. Pues hay que decir esto para... Para poder acceder a la tienda. Meta el Shacket. Aumenta la defensa. Bloquea el olvido. Bloquea el sueño. El veneno. No sé. Voy a comprar esto y... Voy a comprar esto. Vamos a ver. En otra parte sería demasiado caro, sí. Bueno. Voy a meterme en el menú. A ver si esto que he comprado lo puedo equipar de alguna forma. A ver. Eso es. El Metal Helmet. Defensa más dos. Este simplemente pone defensa hacia arriba. No. Yo creo que me voy a... Me lo voy a aumentar aunque me baje en dos puntos la defensa. Me ha costado súper caro. Imagino yo... Que será importante, ¿no? Vamos a ver que... Se me ha bajado por las escaleras. Veamos qué encontramos. Por aquí... Está cerrada. ¿Por qué escuchamos una melodía? Puede ser que aquí es donde estuviera uno de estos soldados que tocaba... Que tocaba el órgano, ¿os acordáis? Bueno, pues nada. Pues salgamos. Nos dijeron de hacer trabajos en las alcantarillas. Os lo recuerdo. Pero antes de ir... Vamos a revisar todavía más zonas. Sobre la cruz, un cuerno de cabra, este y oeste, la sentencia del trono de Dios, la posesión, el sello rojo, aquí y allá, excavando, secretos del pasado, por lo menos eso dicen. Yo escribí esa canción. Es sobre la tienda Beinfo. Vendemos piezas para Gears por todo el mundo. Sé mucho, ¿eh? Wow, wow. A ver qué dice. Esta es una ciudad muy peligrosa. Si te das la vuelta, estás perdido. Pero desde que ella es mi guarda, espalda, ya no hay peligro. Vale. Mola. Ya tenemos aquí un par de tiendas o de casas o lo que sea. Sí, tiendas, ¿no? ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo intercambiar? Aquí en Centro Beinfo recompensamos a aquellos que contribuyan a la limpieza del alcantarillado. Monstruo que extermine es monstruo recompensado. Eso sí, necesitamos pruebas que lo demuestren. Pero para combatientes sin clientes especiales, también pagamos por el botín que se consigue de los monstruos exterminados. Escamas, ojos, colmillos y cecina. Tretanto, botín, como puedas y ganarás mucho. Vale. Yaria, la operadora. ¿Cómo os va, novatos? ¿Habéis ganado mucho? Bueno, vamos, que tenéis que cambiar. Objetos disponibles. Bueno, le da sin querer. Tu recompensa es, total, 550G. No sé qué mierda se ha hecho ni a qué le he dado. Es que le he dado sin querer. A ver. Cecina, comillo y escama. O sea, nada, gracias. O sea, que sí que tenía cecina, ¿no? Porque me han dado 500. Vamos a ver si podemos cambiar objetos intercambiables. Ah, vale. Pues nada, le voy a dar el resto de objetos que pueda tener. Me fastidia que vayan los menús así de lentos. Sí, vamos a negociar con ellos. Puedes cambiar 30 de una vez. Aquí tienes. 200, bueno. Vamos a cambiar lo último. Era cecina, colmillos. ¿Y qué era el otro que nos aparecía? Ah, ojo y escama. Vamos a ver si tenemos ojos. Bueno, yo tengo dos. Parece que aquí ha habido cuatro, ¿no? 600. Bueno, mira qué bien. A ver, que estos objetos los hemos ganado venciendo a otro tipo de monstruos. No los de la alcantarilla, pero como nos daban estos objetos... Vamos a ver la escama. Espero que todos estos objetos no los necesite en otro momento. Mira, solo uno, pero nos ha dado dinero. Eso es importante. Vale. Ah, debería ganarme la vida en las alcantarillas o con mi verdadera vocación. Oh, qué dilema. Noatun es famoso por sus combatientes. ¿Necesitas algo para tu gear? Las mejores piezas están en el centro BINFO de la capital imperial. Me gustaría ayudar, pero los prisioneros no tienen gears, ¿no? Vuelve cuando seas un combatiente. Ahí, aquí hay otra persona. Hoy he conseguido 15 ojos y 22 colmillos. En total son 3.150. No está mal. Ok. ¿Le interesa más el gear que a mí? Ah, los gears necesitan piezas, combustible y son más duras que manejar que las mujeres. Sin dinero, aunque quisiese, no podría poner al día mi gear. De momento me quedaré quietecito. Creo que debería ir a trabajar al alcantarillado. Vale. Salgamos de la tienda. Vayamos a la puerta que está justo enfrente de esta tienda. Anda, mira, ya está abierta. Estará la puerta del bar que antes estaban arreglándola o cerrándola o lo que fuera. Una estratagema para obligarme a entrar por otra zona. Así que eres el nuevo. El comité imperial te está buscando. Escucharon algo de ti del campeón. Deberían estar todavía en algún lugar del bloque D. Decidieron visitarte. Es una buena oportunidad para un prisionero como tú. Pues no sé quién me está buscando. Realmente no tengo ni idea. ¿Qué hago? La multitud del bar nunca cambia, pero arriba están los dormitorios de todos los prisioneros. No es como el bar, la gente no para de ir y venir y siempre están cambiando. No. Coño. Esta es la entrada al alcantarillado de Kislev. Hay cantidad de monstruos ahí abajo. Será mejor que no se olvide de bajar. Si sois buenos, esos estúpidos combatientes y cazarrecompensas están siempre yendo y viniendo. Vamos a intentar subir por aquí, venga. No puedo moverlo mucho en diagonal. Cállate, puedo verlo. Estaba mirando los conductos. No, estaba reparándolos. Tal vez sería mejor que solo te instalases y buscaras trabajo. No limpiar alcantarillas, pero algo. Cabrones, no me dejan, no me dejan, que me caigo, que me caigo. ¿Qué hago? Dicen que me están buscando. Realmente ahora mismo no sé muy bien qué hacer, ¿eh? Si meterme en la alcantarilla. Porque no sé si lo de la alcantarilla es solo para farmear y conseguir dinero. A ver, vayamos otra vez aquí a la habitación del médico. No, pues no está aquí la doctora. Ah, pero esta puerta no la vi en la otra ocasión. Las duchas están fuera de servicio. No funcionan. ¿Alguien que lo arregle? Ojalá. La báscula. ¿Quién se quiere pesar? Faye. Faye, correcto. Vaya, vaya. Estás genial. En tu peso ideal. Vale. Pues nada, vayamos a las alcantarillas. Que según ese me estaban buscando. Pues a ver si encuentro quién me busca. Volvamos al bar. Tampoco aquí. ¿Ya se habrán ido? ¿Eh? Por fin te conozco. Eres Faye, ¿verdad? Y, eh... Apartaros. Perdónenos, doña Cohen. No tenéis remedio. Por esto no quiero venir con vosotras dos. Me presentaré. Soy Rue Conen del Comité Imperial de Combatientes del Bloque B de la Capital Imperial. ¿Comité Imperial de Combatientes? ¿Qué queréis de mí? Iré directo al grano. Queremos que participes en el torneo de combatientes. Combatientes. Es una actividad de entretenimiento donde G.R.s luchan con otros G.R.s o contra monstruos. En la actualidad no importa a quién elegimos. Y nosotros, el comité, rara vez hablamos directamente con los participantes. Alégrate. Estás de suerte. Nos llamó la atención el pequeño roce con el campeón. ¿Entonces qué? Mejor combatiente que preso. No es maltrato, después de todo. Lo siento, pero no me gustan los G.R.s. Y no me interesa ningún espectáculo ni torneo. E incluso teniendo un G.R. y queriendo participar no lo haría. Pedís demasiado. De hecho, pedimos demasiado. Ah, venga, callaos los dos. Lo siento, doña Cohen. Eh, perdóname, no te preocupes por temas triviales. El G.R. que necesitas te lo proporcionará el comité. ¿Participarás? No me haga repetirlo. Odio los G.R.s y no me interesan este tipo de cosas. Si no cambias de opinión entonces, bueno, eres nuevo, así que te daré más tiempo. Tal vez haya sido demasiado repentino, por favor. Piensa en la oferta. Espero una respuesta positiva. Bueno, espero poder hablar contigo de nuevo. Más bien, vais a pasar solo el texto. G.R.s. Wow. ¿Hammer? ¿Para qué has hecho eso, nen? Espera, Hammer, ¿de qué estás hablando? Lo he oído todo, porque lo has rechazado. Es muy raro ver el comité pedir a alguien si quiere participar. Todavía no es tarde, hazlo hermano. Tienes la oportunidad, serás un combatiente. Oh, bueno, si lo oíste todo ya lo sabrás. No me gusta luchar y menos con G.R.s. Y además no tengo razones para hacerlo. Si te conviertes en un combatiente, vivirás con todos los lujos. El poder lo es todo, los débiles siempre son oprimidos. Venga, inténtalo. ¿Esto es todo? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Ya has terminado? ¿Terminado? Has dicho suficiente. ¿Puedes apartarte de mi camino? Hammer, lo siento, pero no voy a cambiar. Odio luchar y odio los G.R.s. Oh, nen. Vale, ¿y ahora dónde tengo que ir? ¿Se habrá despejado ya el camino? No, des un paso más. Los del bloque de no pueden pasar. Ah, que es que no me deja ni pasar. Te contaré una cosa. Las cosas pegadas en las paredes, al igual que en esa pared. Han escrito algunas cosas sobre ellos. Hay muchos más que este. No sé muy bien ahora qué hacer. Ah, vale, mira. Aquí es donde tenía que venir. Nen, traigo noticias. El nuevo doctor que han designado hoy acaba de llegar. Hammer, se supone que deberías estar en el bar. ¿A qué es, Sitan? ¿Qué te juegas? Oh, nen, no deberías preocuparte por esos detallitos de nada. Tú cuenta conmigo que me entero de todos los trapos sucios y no tan sucios. No se te escapará nada. Sobre el doctor nuevo... ¿De qué doctor hablas? ¿El qué? No lo sabías, nen. La doctora anterior la han transferido al sector civil de la ciudad. Qué bueno, ¿eh? Así nos hemos hecho con un nuevo doctor que cuide del bloque D. Y dicen que está ya por aquí. El nuevo médico, ¿eh? Y digo yo... ¿Qué tiene el nuevo doctor para que el gran proveedor esté dando palmas? Nen, ¿qué cosas tienes? Pues claro que me pongo así. Si nos hacemos, colegas, puedo expandir mis conexiones estableciendo rutas de mercado negro. ¿De tratamiento médico? Es por eso, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer contigo, Hammer? Hay que tener vista, men. ¿Qué tal si vamos a saludar al médico? Bueno, sí. Al menos deberíamos pasar a saludarlo. Va a ser si tan... Es que va a ser si tan seguro. Dices que ha venido un nuevo doctor, pero aquí no hay nadie. ¿Qué? Pues qué raro. De acuerdo con mis fuentes, debería estar... Pues qué mal que no esté aquí en Hammer, eh, Hammer. Parece que vas a tener que olvidarte del mercado negro de medicinas, las rutas y todo eso. Acabo de oír una puerta de abajo. El nuevo doctor no dete... ¿Doc? ¿Sitan? ¿Qué haces aquí? Estuve siguiendo por radio las comunicaciones de Kislev. Les oí hablar acerca de un gear que recuperaron en Kislev, que correspondía con la descripción de Weltall. Dijeron que lo transportaron a su capital, así que vine por si acaso podría también encontrarte. No será que por casualidad conoce a este doctor, ¿verdad, nen? A todo esto, Faye, ¿has realizado ya alguna acción? ¿Realizar? ¿A qué te refieres, Doc? No puedes quedarte aquí eternamente, ¿verdad? ¿Acaso no vas a escapar? ¿Escapar? Faye, no pretendas pasarte aquí el resto de tu vida, ¿verdad? Ni se te pase por la cabeza romper tu promesa. ¿Qué promesa? Pero, ¿cómo puedes haber olvidado algo tan importante como eso? ¿Prometiste a Bart que protegerías a Morer y a la gente de Nissan si algo le ocurriera? Oh, eso, lo prometí, ¿verdad? Pero, ¿acaso le ha pasado algo a Bart? Me temo que sí. Bart luchó con coraje contra la nueva fuerza del enemigo. Pero fue en vano. El Yggdrasen sufrió muchos daños y acabó en el fondo del mar de arena. Poco antes de que se hundiera, salté por la borda en una cápsula de salvamento. Siento no poder decir lo mismo del resto. Desde ese momento perdí todo contacto con la tripulación. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué diantres pasó, Faye? Otra vez he perdido toda la memoria y el sentido del tiempo. Cuando estaba enzarzado con el Vanderkaun ese, el Graf apareció. Entonces es cuando me di cuenta de los apuros que Bart y el resto de la tropa estaban pasando. Los otros que estaban conmigo los derrotó el monstrenco del G.R. de Vanderkaun. Después de eso, después de eso, como en Lahan, otra vez igual. Cuando me desperté, estaba en la prisión de Noatum. Doc, ¿qué has sido del escuadrón de la zona fronteriza? ¿Y qué pintamos aquí, Welthal y yo? ¿Y dices que Kislev nos recuperó? Ese escuadrón fue aniquilado. Pero, había también restos del G.R. gigante como nunca había visto antes. Vamos, Faye, ahora nadie te está acusando con el dedo. Debe haberlo causado cualquier otra cosa. Está bien, Doc. Poco a poco lo he ido comprendiendo. Es solo que, no, más bien seguro que lo haya hecho de nuevo. O, Faye. Mantendré la promesa. De lo contrario, no podría volver a mirar a la cara a Bart. En algún lugar deben estar vivos Bart y los demás. Seguro que lo están. Eso significa... Haré lo que haga falta para salir de aquí. ¿Me ayudarás, Doc? Pues claro, lo haré con sumo gusto. No, Nen, lo dudo. Ni en tus mejores sueños saldrás de aquí. ¿Por qué dices eso? Por esas cosas. Los collares explosivos. Mientras los llevemos, nunca podremos poner un pie fuera de aquí. ¿Collares explosivos? Tienen su peligro, ¿verdad? Deja que le eche un vistazo, por favor. Déjame ver... Bien, bien... Hay una remota posibilidad de que podamos hacer algo. ¿De verdad? Ni los ingenieros mecánicos han podido meterle mano. Doc siempre se le ha dado bien estos cacharros. Ya verás cómo puede. Yo qué sé, Nen. Vamos a dejarlo en paz. Da igual lo bueno que sea. Un pequeño fallo y ¡boom! ¡Bam! Dinover, tío. Pillas la indirecta, Nen. Estoy tranquilo. Confío en Doc. Bueno, entonces lo intentamos. ¿Estás del todo seguro que quieres seguir adelante con esto, Faye? No lo quieres pensar más detenidamente. Quiero decir, para que estés del todo seguro. Aunque puedes confiar en mí, espero. Bueno, ¿qué tal si descansamos primero? Hazlo ya, Doc. Hazlo ya, Doc. Ponte con ello ya. Lo mismo podemos, ¿eh? Bueno, pues te veo con ánimos para seguir adelante, así que... On en... Bueno, pues vamos a por ello. Raca, raca. Esto es más difícil de lo que pensaba. Clip, 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 clán. Oh, cielos. Esa parte es... No me digas que he muerto. Ah, no, menos mal. Faye, ¿ocurre algo? Eh, Doc, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? ¿Va todo bien? Me has puesto el vello de punta. Al grano, ¿estás seguro del todo? Voy a comenzar a quitarte el collar explosivo. Vamos a dejarlo. Esto me da mala espina. Lo siento, Doc. De acuerdo, no hay razón para intentar algo tan difícil. No hemos tanteado otras posibilidades. Seguro que hay otra manera. Oh, qué cabeza la mía. Así que hay una manera de quitar el collar. El salvoconducto de los Juegos Imperiales, aunque... ¿Salvoconducto? Sí, cada año preparan los Juegos Imperiales de luchadores. Bueno, a ver, un inciso. O sea, entiendo que Faye ha tenido como una precognición, ¿no? Ha visionado el futuro de como si hubiera explotado por quitarse el collar. El mismo Kaiser presencia a los combates y cancela cualquier sentencia de aquel que los gana. Inclusive le dan un puesto de oficial militar, así como unos pequeños bonos. Bueno, pues todo lo que hay que hacer es ganar los juegos, ¿o no, Faye? Te digo yo que eso es imposible. Para eso hay que ganar al campeón actual, el Maestro Rico. Y él mismo hace un par de días escasos derrotó a nuestro hermano. Y esta vez hablamos de combatientes con Gears, Nen, Gears. No está asegurada su seguridad, te pueden matar y hacer que parezca un accidente. ¿De veras? Sí, pero la última vez no tenía ganas de luchar contra ellos. Aun luchando en serio contra ellos, no estoy seguro si podría ganar o no. ¿De veras que el campeón es mucho más fuerte que los otros cuatro combatientes? Pongámoslo de esta manera. Es el rey embatido que reina en todo lo alto de los torneos de combatientes de la capital imperial. 40 combates, 40 caos, muchos de ellos dentro de los 30 primeros segundos de combate. Ahí es nada. Como este gaño gane, los juegos serán tres los años que lleva como claro campeón. Un momento, ¿es esta persona un prisionero? Sí lo es. Qué extraño, el vencedor recibe el salvoconducto, ¿cierto? ¿Por qué sigo un prisionero? Ahí quería yo llegar. El maestro rico podía haber dicho adiós a la vida de prisionero. Pero dice que lo ha rechazado. Creo que la lucha debe ser para él como el comer. Bueno, no podemos quedarnos aquí todo el día hablando del tema. Me da igual si es combatiente o no. Si hay una mínima oportunidad, ahí estaré para aprovecharla. ¿En serio? Y tanto que sí. ¿Crees que podrías ganar? No lo veo claro, pero por ahora no me queda otro camino. Bueno, si es así como es, ahora salgo y te registro. Este Hammer de golpe se puso muy contento. Pero ¿estás seguro de todo esto? Como hablamos antes. Forzado o no, tú no quieres hacer lo correcto. Quiero decir, luchar con Gears. Probablemente hay más de una forma de salir de aquí. Faye, no quiero empujarte a nada que no quieras hacer. Lo sé, Doc. Aunque aún no me gustan los Gears, esto no ha cambiado. Al pilotarlos me doy cuenta de lo inestable que es mi ser. Aunque no quiera prestarle atención. Pero a la vez hay también una conexión con una parte perdida de mí. Si ese fuera entonces el caso, desde hoy he decidido seguir a su lado hasta el final. A Ellie también le atrae de cabeza lo mismo. Y si yo decaigo, no tiraremos para adelante en la vida. Es así como te sientes. Creo que ahora te entiendo mejor, Faye. Venga, vamos a descansar un rato, que más adelante vamos a estar bien ajetreados. Ok. Y esto, más rápido de lo que esperábamos. El despertar del ser intocable. Han pasado tres años sin ninguna noticia. De acuerdo con la zoa Arita, el Stannuazum, capital imperial de Kislev. Detestable y irritante, maldito. Con que él no hubiera asistido a los corderos, no se hubiese envuelto ánimos. Hace 500 años de nuestra caída en los días de destrucción que él causó. Los problemas que nos asolan hoy en día no estarían ocurriendo. La excavación de los contenedores de ánima en las áreas designadas van según lo planeado. Es tarde para cambiar las cosas, pero en un futuro haremos lo que queramos. Se funde, se desvanece, desaparece. Aunque no sabemos qué suerte se podrá correr. Pero tenemos suerte de que el guardián se activará. ¿De la iglesia o...? No importa aún qué. Dices que no se debe romper el equilibrio de Ignis. Bien, esta es la superficie y la tierra es inmunda. Es una mera excusa. Es una razón más que justificable. Ni Caín se opone. Pero no podemos usar la llave, Gaetia. No hasta el momento justo. Hay una tercera flota en Breitablik. Sus reservas serán suficientes. ¿O su flota a sus órdenes? Purgar. No hay motivos. Si sabía nuestros motivos, tendría que hacer alguna cosa no esperada. No vamos a necesitar muchos hombres para arrasar el área de Noatum. Hay un reactor activo en Noatum. Usaremos eso. La vida media de la catástrofe serán unos mil años. Nada podrá sobrevivir si está menos de 300 kels de la explosión. Sin embargo, ellos lo consiguieron antes. No parecerán tan fácil. Pero debemos almernos e eliminarlo. Si aparte de eso, no hace falta más. Tenga mucho cuidado si hace un golpe directo. Bueno, bien, entonces, sus órdenes están dadas. Bueno, 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 bueno. O sea que va a haber un ataque aquí en la prisión, ¿no? Vamos a guardar. Que no hemos guardado desde que empezamos a jugar. Ahí mismo. A ver si tenemos que hablar con Sheetan. No sé, pero Sheetan no está ahí. Las duchas siguen igual. Bueno, vamos a la cantina. Acabo de inscribirte. ¡Wala! ¡Qué rapidez! ¿Tan fácil es? Normalmente no es tan fácil, ¿no? Pero una mujer rued del comité ha estado tira y afloja ahí. Y al final te ha inscrito. ¿El comité? ¿Tú te refieres a esas tres? Sí, bueno, lo mismo. Gracias a ella inscribirte ha sido pan comido. Ey, ey, esto quiere decir que puedes combatir cuando te plazcan en... Aparte de eso, Hammer, desde ayer se te ve demasiado contento. ¿Me vas a contar de qué se trata? Seguro que algo se cuece por ahí y yo no me he enterado. Eh, no, 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 no hay nada, nada de nada. Madre mía, este lo que nos estará ocultando. Nos la va a jugar el mecánico de los campeones, Mua, que tiene todas las cuentas limpias y saneadas. ¡Ja, ja, ja! Ah, ¿qué vienen esas sospechas? De verdad, claro, cada vez parece más sospechoso. ¿Qué quieres decir? Si no hay nada, es que no hay nada. ¡Wow, tengo un puñado de cosas que hacer, así que voy tirando! ¡Oh! ¡Ey, espera! ¡Qué tramas! Te vas sin decir nada. ¡Oh, se me olvidó decírtelo! La arena cae a las afueras del bloque de... Tú a hablar, guarda y verás cómo te deja pasar. Bye. ¿Las afueras del bloque de...? ¡Fey, espera un poco! ¿Qué pasa, Doc? ¿Anoche dijiste que debíamos ir por separado? Sé que lo dije así, pero tengo cierta curiosidad por algo. Te acompañaré a la arena y después de eso ya nos separaremos, ¿vale? Bueno, tú mismo. Venga, que nos vamos. Aquí teníamos esto otro, que nos vendían cosas para los Gears, pero como no éramos combatientes, nos daban por el ojal. A ver. Ya nos podrían decir qué objetos tenemos más. Le he dado ya el primero. Y manda dos. No sé si era por aquí. Debería ganarme la vida en las alcantarillas. Bueno, me está diciendo lo mismo que me dijo antes. De hecho, le he dado a repetir. Pues nada interesante por aquí. Vamos a ir a que nos eche este... Eh, tú, eh, oh, eres tú. Lo escuché del comité imperial. Te puedo dejar pasar. Como tienes eso en el cuello, ni se te pasará por la cabeza escaparte. Si no quieres morir, no sobrepasen los límites. Si no te acerques a la sección civil, ¿vale? Ok. Lo importante es que ya hemos salido de la prisión. Bloque D. Bloque G. Arena de combate, ¿eh? Bueno, pues es lo que toca. Así que esta es la arena. O para ser exactos, el área de recepción. Hmm. Señor Wong, bienvenido a la arena. Hace varios días se mostraba reacio cuando le hablaban de pilotar un gear. ¿Ha ocurrido algo estos últimos días para hacerle cambiar ideas de forma tan drástica? Vivir el resto de mi vida con los monstruos del alcantarillado no es malo. Eso solo... Bueno, hay varios factores. Entonces está el collar este, que es como grano en el culo. ¿Tu collar? Eres sorprendente. Da igual que sea tu primer combate. Vas igual a por la victoria, ¿no es así? ¿Es raro eso? No, no, no. Lo más mínimo. Por favor, discúlpame. Parece que tienes bastante confianza en la lucha con Gears. Tengo muchas ganas de... Ups, discúlpame. Bueno, creo que te mostraré el camino a los... Pab Dogs. No nos queda mucho tiempo. ¿Los Pab Dogs? Pero bueno, ¿pensabas que ibas a luchar a pecho descubierto? No es que no diga que no quisiera verlo, pero... Ya te dijimos que el comité prepararía una máquina para ti. ¿O es que lo has olvidado? Oh, el Gear que voy a pilotar, ¿eh? Bueno, ven, es por aquí. ¡Ey! Aún no estamos preparados. ¿Puedes dejarnos algo de tiempo? Venga, vale. Pero no tenemos mucho tiempo. Daros prisa, por favor. A ver... ¿Qué hacemos? Diríjase a Rue si se ha terminado de prepararse. La cosa es que... Sitan... Diríjase a Rue si se ha terminado de prepararse. La cosa es... Sitan... Y lo tenemos ahora en el equipo. ¿Qué le podemos poner? Por ahí nada. Mira, eso sí que le mejora. Evasión. No sé, miramos a ver la tienda. Siga las indicaciones del supervisor. Y así podrá comenzar su primer combate. Si no hay un oficio, no hay beneficio. Pregunta y se te responderá. Quizás cosas aparte, combatientes, que necesitas saber sobre la competición de luchadores. Información general. Chachi y Piruli. Pues bien, voy a explicar un poquitín sobre el tema. Luchar uno contra uno con Gears. Es el deporte por excelencia en la capital imperial. Los combates se llevan a cabo en la arena de Noatun. Y luchar hasta que uno de los dos caiga es la norma más clara que todos tienen. Pero tú no tienes que luchar hasta que tu Gears quede hecho trizas. Se te ha concedido el derecho a abandonar durante el combate. Así que si no puedes ganar, bueno, ya sabes. Bueno, eso es por encima, creo. ¿Te ha dado o te ha forzado? Bueno, esto es... Hostia, le he dado sin querer. La experiencia es la clave de todo. Lucha, lucha y lucha. Pero lo que es más importante... O sea, lo es más el hacerse con los controles. Puede que para ti lanzarte del tirón a la arena va a ser muy precipitado. Bueno, pues si es tu caso, hemos pensado en ti. Disponemos de un modo de simulación donde puedes practicar hasta que te canses. Muy recomendable para los principiantes. Luego tienes un apartado que sirve de tutorial. Allí encontrarás información a todos los niveles de lo más básico a lo más avanzado. ¿Tienes alguna pregunta o duda que formular? ¿Controles básicos? Señor Wong, aún no ha registrado su gear, pero si lo desea, puedo explicarle las funciones básicas. ¿Método de control? Explícate. ¿Qué botón necesitas que te explique? El botón X es para atacar. Hay tres botones de ataque. El X es uno de ellos. Vale, bueno. Pues ya está. Me está dando aquí la charla, ni lo leo. Pensaba yo que es que no sé. Si sumas todas las combinaciones, te debería dar 14 combos distintos a realizar. Pensaba yo que nos iba a enseñar otra cosa. Acabar la explicación. ¿Lo dejas ahí, pues? Bueno, ¿hay algo más que desees preguntar? No. Todo en orden. ¿Estás seguro que no necesitas oír lo que tengo que decirte? Si luego la cagas, allá tú. ¿Estás listo? Aún no. Espera, voy a hablar con el hombre bestia este. Soy mecánico. Me he tomado la libertad de poner por aquí un rato una tienda. Al grano, nen. ¿Qué tal si me compras algo? A ver qué remedio queda. Sí, ese es mi nen. Pero qué bajo eres. Te lo agradezco. ¿Qué se te ofrece, nen? Objetos. Bueno, sí, es lo mismo que me estaba vendiendo antes. Ay, nen, qué grande eres. Pero lo serías aún más si compraras algo más. Dale, alegrías, eje tuyo. Piezas del gear. Los trámites han sido así de sopetón, así que el visto bueno para el suministro de las piezas no llegará a tiempo para los primeros combates. Y esto, nen, no te han asignado aún un gear. A ver al final el gear que te darán. Pues venga, ala, ya, vamos a empezar. Que nos estamos enrollando. Muy bien, entonces, por aquí, porfa. Nen, que te olvidas de tu mecánico. Espérame. ¿Qué es por aquí? Tras esa puerta se encuentra el paddock. No queda mucho para que comience el primer combate. Deberías darte prisa. Yo no sé si el hombre bestial Hammer este nos va a traicionar o algo. No lo sé, se está tomando muchas confianzas. Doña Rue, ¿qué debemos hacer? Informar a los oficiales. Confirmada la inscripción del piloto. Propongo como ponente para el primer combate al gear negro. Como usted ordene. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver qué gear nos han dado. No puede ser, si es el nuestro. Ey, ¿es esto? Este debe ser el gear que puso bajo llave el comité. Vaya, esto sí que es una sorpresa. Doc. No creo que esto sea una coincidencia. Simplemente asumo que probablemente guardaran a vuelta al cerca de ti con la intención de obtener algunos datos. ¿Intención de qué? Todo este entramado en sí entra dentro de los planes de Kislev. De los combates, ellos pueden obtener cantidad de datos de combate. Y datos de combatientes con talento que puedan ser útiles para el ejército. ¿Exactamente qué tipo de datos pueden sacar de él y yo? ¿Quién sabe? Pero puedo asegurarte que esto tiene algo que ver con ese incidente con Av. Bien, independientemente de lo que tenga en mente el imperio, esto nos beneficia. Puedes coger el gear que estás más habituado a manejar. Si piensas en ello, esto no ha hecho más que aumentar nuestras probabilidades para escapar. Tu gear ya está dentro. ¿Qué deseas hacer? A ver. Llevamos 8 horas de juego, 9 horas. ¿Y a estas alturas me vas a dar el tutorial del gear? Comenzar el combate. Espera un momento, espera. Necesito una cosa del tutorial. La chica de información... Te explicaré los métodos de control básico. Esto es diferente. Bienvenido al modo tutorial. Aquí aprenderás cosas de los controles de pelea. Ether. Para ataques a distancia puedes usar el botón R1 para lanzar Ether. El Ether tiene la habilidad de seguir al enemigo, pero se disipará con paredes o con agua. Cada vez que lo usas, la barra de calor aumentará. Es que esto es un sistema de combate diferente. Si no tienes cuidado perderás durabilidad si disparas Ether sin parar. Así que vigila la barra de calor para no perder durabilidad. Si tu enemigo te dispara Ether, haz un dash o salta para evitar ser golpeado. Además, si golpeas al enemigo por detrás mientras huye, puedes hacerle caer. ¿Defensa? Hay veces que no podrás esquivar el ataque solo con moverte. En esas ocasiones lo mejor es pulsar el botón L1 y bloquear los ataques enemigos. Si vas a ser golpeado y piensas que no puedes hacer nada, púlsale L1 para adoptar la postura de bloqueo. Si consigues bloquearlo con éxito, el daño se verá reducido a la mitad del daño normal. Pero cuidado, porque no podrás bloquear lo que te venga por la espalda. Al principio es difícil, pero cuando te acostumbras, esta táctica es de lo más útil. Barras. Cuando usas balas de Ether o tu dash, tu barra de calor se incrementará. Tienes que evitar que se caliente mucho. La barra se recuperará si usas ataques normales o no haciendo nada. Incluso si corres de forma normal, poco a poco irá bajando. Si usas tus balas Ether y tu habilidad dash demasiado, el ratio de recuperación no se podrá mantener. Si la barra llega a su límite, tu gear comenzará a estar muy caliente. Y en ese punto da igual lo que uses, porque la barra de durabilidad de tu gear, la HP la vida, no durará en caer. Cuando el indicador al lado de la barra es azul, puedes usar balas Ether y dash de forma normal. Pero si las usas con el indicador de color amarillo, tu barra de calor pronto llegará a su límite y empezarás a perder HP. Con el indicador en rojo no tendrás durabilidad y no podrás disparar más bal, Ether. Una estrategia es atacar a tu enemigo todo lo que puedas mientras tengas durabilidad. Bueno, elige un botón, tal, bueno, vale. Ya está, yo creo que con eso es suficiente. Aquí acaba el tutorial. ¿Por qué no intentas el modo práctica? Suerte y diviértete. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale chicos? Llevamos unos tres cuartos de hora, puede que un poco más. Porque no sé si os lo he dicho, me metí en las alcantarillas. Vi que no tenía que ir por ahí, así que salí después de unos cuartos combates y ese trozo lo voy a cortar en el vídeo. Y nada, pues eso, ha habido un par de interrupciones, no he calculado muy bien el tiempo, pero creo que es un vídeo largo lo que nos ha salido. Nada, en el próximo vídeo no sé si directamente empezaré haciendo una práctica para ver qué tal se me da y empezaremos a pelear. Sea como sea, nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao.